¡Viene otro tremendo éxito! ¡Viene otro tremendo éxito! ¡Vamos con cerveza! ¡Vamos con cerveza! Yo me emborraqué Y yo he hecho una dica que entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraqué Y yo he hecho una dica que entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpades que nos toco querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpades que nos toco querer Tomos azul, premios Para la vidrería que vienes Le dará un bonito sabor Somos azul A tu mamacita le voy a rogar Que me dio su hijito para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Que me dio su hijito para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Mañana pasado yo me voy de aquí Pero internadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero internadito yo lo dejaré Confección extraer Tomando cerveza yo lo dejaré Tomando cerveza yo me emborraqué Y yo a tu mamacita le voy a rogar Y yo a tu mamacita le entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpades de nuestro querer Fueron las culpades de nuestro querer Somos azul La verdadera bárgamos afuera Somos azul Para la gente de estudio 5 Producciones